¿Qué es el club de la costanera? En los últimos días hemos sufrido un par de robos, de cuestiones muy puntuales que realmente como club nos duele, básicamente por el esfuerzo que se venía generando y fundamentalmente por el costo económico que significa poder tener todo lo que se compró en su momento y que hoy no lo tenemos y que en definitiva nos juega en contra como para poder desarrollar las actividades como normalmente. ¿Es la primera vez que pasa en el año? No, hemos tenido un par de sucesos similares, sabemos de que la parte que da la costanera está un poquito descubierta, si bien nosotros tenemos que trabajar como para tener un poco más contenido en ese lugar, sabemos de que también hay gente que está necesitada y quizás vio la alternativa de poder quedarse con algo que no le corresponde y bueno, definitivamente pasó lo que pasó y hoy nos encontramos con esta situación que para el club es muy dolorosa, en el sentido de que realmente nos cuesta muchísimo poder tener lo que tenemos, es mucho el esfuerzo de los papás, es mucho el esfuerzo de todos los chicos que están trabajando para poder levantar el club en un momento muy difícil y bueno, pasó. ¿Cuáles son las medidas ahora que van a tomar después de esta situación? Básicamente nosotros como club intentar asegurarnos un poquito más de lo que tenemos en la parte posterior, de intentar tener a nuestra persona de cuidado un poco más atenta, pero uno lo que menos espera es que la gente llegue a un club, que intente quedarse con cosas que no le corresponden y nada más, es eso.